¿Qué motivó este comentario de René Brea? No sé. La educación es bella también. La educación es bella también. Sí, sí, de verdad. No la he visto. La comparación no va. No se puede comparar situaciones de la dictadura con situaciones del 2015. Esos números no se pueden comparar. Oye, ¿qué ocurre? Que pensaba mientras veía esos datos, que te refleja una variación desde el tiempo y cómo ha avanzado la sociedad. Yo nada más voy a poner el caso de Olí, de Eury y el caso mío. Vamos a dejar a Lalu y a Marilena afuera. Nosotros fuéramos en esa época ya tres viejos retirados. Es verdad, sí. Con 50 años ya. Un hombre a 50 años. No puedes incluir a mí. Era un anciano. No tenía una nena. Ya un hombre de 45 años. No, yo tengo 55. Yo sería una vieja. Yo era un anciano retirado. Retirado porque la cuestión de los cambios en la calidad de vida, el cambio en las expectativas de vida. Estamos hablando de situaciones totalmente distintas. Pero la observación que la hace, realmente mucha gente, si hacemos una encuesta aquí, la gente reclama la tiranía. ¿Por qué reclama la tiranía? Porque la democracia no le ha dado respuesta. La gente está viviendo una tiranía del caos. Donde yo no tengo derecho. La gente reclama la tiranía porque aquí el promedio educativo del pueblo es de quinto grado de primaria. Es por eso. Es de quinto menor, José. Bueno, pero... ¿Qué diferencia hay entre cuando Trujillo le quitó una finca a alguien, a ese señor que le quitaron su camioneta donde él se gana la vida? Cuando se la quita, es decir, la hace un tirano. Pero es un absurdo hacer la comparación. Oye, el magnicidio lo resolvió. Oli, es un absurdo hacer la comparación. Yo no estoy haciendo comparación. Tan sencillo, miren, señores. Lo que estoy diciendo es la democracia dominicana. El último presupuesto de Trujillo fueron 150 millones. Pero oye, Oli, el último presupuesto de Trujillo fueron 150 millones de dólares. Que hoy serían 6 mil millones de pesos. ¿Cuánto es el presupuesto ahora mismo? Trujillo era un ladrón, un rastrero. La gente no lo respetaba, le tenía miedo. Un sanguinario, una rata. Cuando yo vi eso... Pero yo estoy viendo los eventos. Pero oye, no, no. Cuando uno piensa en Trujillo, lo que tiene que pensar es que era dueño del país. Que tú no podías ni siquiera hablar con tu familia en contra de nada porque te metían preso o te mataban. Que él, el único, él era el principal ladrón de todos. O sea, él se los robaba a todos. Ahora, si tú robabas, porque decías, ah, no había robo. Claro, el principal ladrón era él. Entonces, si tú robabas, tú eras ladrón. Él no. Entonces, ven acá. Eso es un absurdo. No estoy haciendo apología a Trujillo, ni estoy defendiendo la tiranía. A mí me duele que René haya hecho eso, de verdad. Porque René es un tipo brillante, inteligente. Me duele. Porque algo le pasó a él que lo llenó de odio, de un odio visceral, extraordinario. Que no es costumbre en él, porque es un hombre demasiado bueno. Me llama mi hermano Bernardo y me dice que no es Mendes la de educación. ¿Qué es Mendes? No, Celina Mendes. Es Mendes. Celina Mendes. Te digo, pues yo trato muchos casos con ella para resolver. Celina Mendes. Trabajaba en una de las principales funcionarias también en Indotel. Cuando estaba Vargas, cuando estaba Marante. Finalizo a Mauri preguntándome, buscando el punto del medio. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba el ministro Peralta aquí, que Oli en una de las preguntas decía, no, porque todo el mundo quiere que Danilo se vaya para su casa. Y yo digo, ¿pero de dónde él saca eso? Yo lo dije a todo el mundo. Algo así, como mucha gente quiere. Bueno, en el PRM. El 30%. El 29%. El 29% no. ¿El 29% menos? Bueno, el 27%, pero si le suma el 1% que tiene el Partido Reformista, el 1.3%. Lo que voy a decir es, José, que se van a sorprender. Se van a sorprender. Porque si bien hay funcionarios que pueden ser criticados en algunos aspectos de este gobierno, pero creo que hacia la figura presidencial no hay esas críticas. Todo lo contrario. El presidente es el jefe de Estado, María Elena. Oye, las debilidades de la sociedad dominicana. ¿Por qué el presidente propició reformar la Constitución para reelegirse y no puede propiciar establecer una ley de tránsito que le dé garantía a los ciudadanos? Por otro lado, me pregunto, ¿cuánta gente piensa, Mauri, como René Brea, que falta autoridad, que hay mucha corrupción, que aquí las leyes no se cumplen y que esto está muy mal? Es la pregunta con la que me quedo. Cabe fuera, Mauri.